¿Quién está indignada con vos? ¿Con quién? Guillermina Valdés No me digas Bueno, yo conté lo que me contaron Que estaban en crisis un montón, que se separaron Estarían separados Bueno, a mí me contaron esto y yo Y que ellos, como hace tanto que ya no están juntos Que tienen como libertad Cositas No hablaste de tercera discordia, Carmen Bueno, no puedo decir quién, pero me dijo Lo único que le enojó Fue lo que dijo Carmen de que había gente No, que estaban libres Y que ellos estaban, como están libres Que están libres Haciendo sus vidas Me parece bien, además Igual algo para salvarte Que vos dijiste que no es que se separaron por terceros Sino que ya hay alguien porque están separados Y bueno, puede pasar Eso me contaron, pero También dije ayer Que puede estar intentando volver Por eso es que se enoja conmigo Y le pido disculpas si se enoja conmigo, Guillermina Pero lo que me contaron fue eso Pero capaz que están intentando volver Y a mí me encantaría que esta pareja vuelva Sí, lo que te dicen los cercanos Es que ellos Lo que dicen los cercanos que ven Dicen, van a volver Ay, ojalá Yo pienso Es una alegría Los cercanos a la familia Son una repareja Ojalá Todos tenemos crisis Ojalá que vuelvan A mí me encantan, Julio Pero ojalá Ojalá que vuelvan Porque además son buenos padres Yo lo dije ayer Pero bueno A mí me llegó esa información Yo conté lo que me llegó Si está enojada Lo lamento Lo lamento Que se enoje con Con otra gente Eso conmigo No No